Bueno, lo primero de todo, indicar que vamos a aceptar la enmienda del PSOE, donde se nos pide que se cambie precisamente solo una parte del punto 1, para que no sea la realización de un censo, sino que sea la realización de un estudio. Pero en esto también conllevaría entonces que haya que hacer otra pequeña modificación en ese primer punto, en la última frase, que indica que dicho censo debe contener diferentes datos que permitan dimensionar la realidad de las personas y hogares, etc. Entonces, habrá que poner dicho estudio, debe contener diferentes datos para que se ajuste a la enmienda que aceptamos del PSOE. Indicarlo primero que el artículo 15 de la Ley de Bases establece que toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida de forma habitual. Lamentablemente, esta situación de estar obligada a empadronarse, pero luego ir a empadronarse y no poder empadronarse lo viven demasiadas personas, no solamente en Gijón, sino en demasiados municipios del Reino de España. Por esa razón, dado que conocemos varios casos que les impiden el empadronamiento por no tener un domicilio estable donde empadronarse, traemos esta propuesta y una propuesta que además va en la línea de que estas personas, personas sin hogar, y hablo de personas sin hogar no solo de aquellas que viven lamentablemente en la calle, a pesar de que hay un derecho a la vivienda. Hablo de personas sin hogar, también aquellas que rotan de pensión en pensión, de habitación su arrendada a otras habitaciones, alternando tiempos en el albergue cuando se les permite albergue, que como mucho pueden estar siete días al mes, y en otros sitios. Y hablamos porque esta privación de derechos, del derecho tan fundamental como es estar empadronado, les genera que no puedan acceder a otros derechos tan básicos como es el derecho al sufragio universal, el derecho a la sanidad de forma normalizada, el derecho a acceder a algunas prestaciones sociales o a realizar diferentes gestiones y, por supuesto, el derecho a la vivienda, porque, como saben, el decreto que regula en Asturias el acceso a la vivienda establece dos años de empadronamiento y, si no se está empadronado o se está mal empadronado, no pueden acogerse a ninguna solicitud de ningún tipo. Bueno, solicitud sí, pero la respuesta suele ser negativa y, cuando no tienen un domicilio donde indicar donde recibir resoluciones, cartas o lo que sea, tampoco van a enterarse. Y nos avalamos, además, en la cuestión de una… en una cuestión que incluso el propio defensor del pueblo, a respuesta de la Asociación de Víctimas del Paro y la propia Federación Española de Municipios sobre el Censo de Personas hace relación y que dice tal cual que la regulación del empadronamiento de las personas sin hogar figura detallada en la resolución 30 de enero de 2015 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal. En el punto 3.3 se regula el empadronamiento de personas sin domicilio y se indica lo siguiente. La correcta aplicación de este criterio determina, por un lado, que se deba aceptar como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos y, por otro, que pueda y deba recurrirse a un domicilio ficticio en los supuestos en que una persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y sea conocida de los servicios sociales correspondientes. Esta situación, aunque es de una resolución del 30 de enero de 2015 en nuestra ciudad, tampoco se está haciendo, al igual que en otras muchas, como digo antes, y está generando esa pérdida de derechos a demasiadas personas. Solo dos casos que voy a comentar. El caso de una persona que, después de haber residido en Gijón, se tuvo que marchar por motivos laborales, no tuvo mucha suerte laboralmente, pero tuvo que venir con un problema crónico y grave de salud y, a día de hoy, nadie le permite empadronarse. En el padrón municipal le dicen que no se puede empadronar si no tiene un domicilio fijo. De momento, anda recogido por donde puede y con la familia o, mejor dicho, con amistades y conocidos que le hacen un poco el apoyo, incluso con algún dispositivo social de la ciudad que temporalmente le han recogido. Es un caso grave y, por humanidad, además, no solamente debería de estar empadronado, sino tener derecho a una vivienda, que es otro problema que tiene con su situación sanitaria. Y otro caso todavía más sangrante, aunque, bueno, los dos son bastante graves y no es el único. Sabemos de muchas otras personas que han tenido que pelearse para conseguir empadronarse y otros que aún peleándose no lo han conseguido. Y hoy, aquí en el público, tenemos a alguna que otra persona. Es otro caso que voy a comentar muy rápido, que es el de una mujer que, después de ver cómo su situación familiar quedó muy precaria y acabó rompiendo su relación sentimental, se vio en la calle y, dos años más tarde de andar de pensión en pensión y de habitación en habitación, no pudo comunicar al salario social dónde estaba empadronada porque estaba mal empadronada y allí no vivía. Y a día de hoy, y no digo nada que sea mentira porque lo tengo aquí en una resolución, a día de hoy le han denegado, le han suspendido el salario social y le piden que devuelva 15.404 euros por el único motivo que ha perdido requisitos, dado que desconocen su domicilio. Esta es la realidad de demasiadas personas. Se ven abocadas a quedar en la calle peor todavía y a no poder salir de su situación. Por eso hoy traemos aquí esto y creemos que es de ley y, además, es un derecho y espero que todo el mundo apoye porque, al fin y al cabo, no es más que hacer una instrucción que deberíamos de tener ya. Gracias.